Se conecta. 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 Gracias. Gracias. Nicole, parece que han quedado cansados los chicos. Hola. Gracias. Gracias. Hola, Nicole. Hola. Buenas noches. Es que no estaba en la casa. No se preocupe. ¿Qué es de los demás? No me da razón. Yo nada le escribí y no me contesta. Jefferson en todo el día no me ha escrito. Y María, la verdad es que María dice que sí va a hacer el trabajo, pero no me responde los mensajes. No me responde. Ya, mire, Carla y Nicole. No sé, Nicole no me contesta tampoco. Aquí estoy, ingeniero. Ya. Mira, les acabo de compartir a sus correos la edición del documento. Con de las llamadas. Ayer me. Carla, les acabo, les acabo de compartir la edición del documento para que cada uno ya vaya haciendo lo suyo. Pero sí quería dejar establecidos los objetivos, porque con eso ya podemos definir más o menos el campo de acción. Un poco de la búsqueda de información y explicar un poco de lo que es el marco teórico, el marco legal, lo que es parte del capítulo 2. Capítulo 1, introducción, yo sé que usted lo va a resolver. Eso no es ningún problema. Ya, la limitación del problema, ya vimos la ubicación geográfica, las condiciones, la formulación del problema. Ya, se lo estoy mostrando para que vean que lo pueden editar aquí. En línea, pues no. Ya, los objetivos sí quería analizarlos con ustedes. Porque el enunciado del objetivo, ¿a dónde es? Ingeniero, ¿puede volver a la formulación del problema? La formulación del problema sería falta de... ¿Con fin de la presentación? Inexistencia es. Inexistencia de un manual. Inexistencia de un manual. Claro. Para la evaluación de accidentes laborales dentro del instituto, ¿verdad? Correcto. ¿Así, tan pequeño como lo estamos diciendo? No, pues ahí tiene que sustentar, aquí por eso en el documento se da las pautas de cómo sustentarlo, ¿no? Falta ahí el parafraseo de lo que le decía. Ya. Ya. Hay que ser un poco labioso para esto, ¿no? Ya. Se lo puede sustentar de dos maneras. Como le había dicho, de en forma interrogativa, en forma de pregunta o en forma de declaración. ¿Ya? Este... Y poniendo o tomando en cuenta los siguientes aspectos, estos tres. Ya. Carecer de expresiones que implican juicios de valor. No originar respuestas, tales como sí o no. Y estar delimitados en cuanto a tiempo, espacio y población. Ya habíamos definido el tiempo y paso, el espacio y la población a la que es aplicada nuestro objetivo. ¿Ya? Para definir los objetivos, si hay que guardar algunas condiciones o observar algunas condiciones. No debe ser trivial ni... Debe ser muy claro, pues no, sin trivialidades, sin dar muchas vueltas. Si es que el objetivo se plantea de buena manera, con las palabras correctas, que ni una palabra sobre y falte tampoco, es mejor. O sea, con dos líneas, suficiente. Ahora, los objetivos específicos dependen de qué tanto se quiera investigar, qué tan profundo se quiera investigar o qué amplio también puede hacer nuestro tema. Y por el título que tenemos, en verdad, nuestro tema resultaría bastante amplio si lo hubiéramos dejado en manual como tal. Ya, pero como es una propuesta de manual, lógicamente por el tiempo que tenemos, ahí lo achicamos bastante, pues no, el tamaño del documento. Ya, al decir propuesta, estamos diciendo al mismo tiempo que es algo que tiene que ser vuelto a revisar por otras personas. Estamos diciendo con la palabra propuesta de que estamos dando un primer paso para luego seguir trabajando en este documento. Miren, en este documento el tamaño real diera la talla como para una tesis de graduación de ustedes o incluso una tesis de ingeniería. Ahora, no sé si me estoy explicando, es un trabajo bastante importante, bastante detallado. Ya, entonces, que no les quite el sueño si es que no lo alcanzamos a terminar bien, porque yo ya expuse los temas, las razones, ya hice los justificativos del por qué no hemos abarcado las clases, ya no ha dependido de nosotros. Ya, entonces, con que citemos las partes más importantes, la estructura de lo que queremos hacer, yo creo que daríamos por zanjado el problema. O sea, si es que no queda como una tesis de grado, que no pierdan el sueño ustedes, pues no, pero no por eso vamos a tirarnos al abandono. Entonces, para definir los objetivos, ya, el objetivo general, por ejemplo, el objetivo de investigación es una meta que se traza el investigador en relación con los aspectos que desea indagar y conocer, ya. Jonathan, ¿por qué no prende este aire? Ingeniero, como objetivo estaría describir las causas de los accidentes laborales en el Instituto... Buenas. Describir las causas. Describir las causas de los accidentes laborales en el Instituto Superior Juan Bautista Aguirre. Es poner las cifras de accidentes laborales y elaborar una propuesta para la investigación de accidentes laborales. Eso serían tres objetivos específicos, lo que usted me está planteando. ¿Está bien? ¿Tres objetivos o un solo objetivo general? Un solo objetivo general. Entonces sería elaborar una propuesta para la investigación de accidentes laborales. ¿Tres objetivos? Ya lo vamos a poner. A ver, objetivos... Objetivos... Objetivos, aquí se explica lo que son objetivos generales. Aquí lo podemos poner. Ingeniero... Ingeniero... Ya... Sin entrar en polémica o satanizar algo... Este... Esta niña, María Ruiz, no le veo interés. Para nada. Para nada. No le veo interés. El escrito, la llamado... Le indicamos lo que le tocaba investigar. No hace nada por conectarte. Yo hablé con la mamá, personalmente, ya somos de una edad que no debemos hablar con la mamá de nadie. Pero yo hablé con la mamá de ella y me dijo que no habían tenido internet. Pero les conectaron el internet el día lunes. Ya estamos jueves. Tres días que ella ha tenido internet y no ha sido capaz ni de escribir o conectarse a las llamadas... Aquí a las... Ni a clases normales ni aquí en las conferencias. Y a las prácticas... Tampoco fue. Ya, como usted dice, sí, en verdad somos adultos... Y cada uno es dueño de sus decisiones. Pues no. Lo que pasa es que a mí, sinceramente, no me resulta justo el hecho de que este comportamiento de algunos estudiantes no sea sancionado al fin. Me resulta para mí muy injusto que con este comportamiento, a pesar de todo esto, aprueben el semestre al final. Yo y usted estamos cumpliendo con nuestro papel, el mío, de guiarlos, ¿ya? El mío de guiarlos e informar lo que está pasando. Y de asentar mi nota, ¿cierto? Pero lamentablemente a veces ya no depende de nosotros la decisión final. Está muy bien que usted se dé cuenta de eso y trate... Imagino que habló con la mamá no en son del chisme, sino en son de ayudar, pues ¿no? No, no, fue sin querer. Yo la llamé a ella, a María, yo la llamé al número que yo tengo registrado como María. Y ha sabido ser el número de la mamá. Ya. La mamá me dijo, déjenme el mensaje a mí. Y yo le comenté que no teníamos, que estábamos haciendo el proyecto para finalizar el semestre. Y que le, por favor, que necesitaba comunicarme con ella. Me dice, no, no tenemos internet, me dijo el domingo. Y el día lunes la señora me llamó, no me llamó María, me llamó la señora y me dice, ya, comuníquese con mi hija que ella tiene el WhatsApp en la casa y que ya tenemos internet. Le escribí a María por el WhatsApp y nada. O sea, yo hablé con la mamá sin querer. No fue buscándola a ella, porque yo no tengo el número de nadie. Yo tengo el número de María, pero ha sabido ser el número de la mamá. Ya, muy bien. Entonces. Ya, ¿qué hacemos en el caso de que ella no? Obviamente uno de nosotros va a tener que, o entre todos, formar la parte que era el capítulo 2, porque no podemos dejarlo en blanco porque ella no se presenta o no tenga ningún interés. Y justamente el capítulo 2 es una de las más extensas. Este es el marco teórico y el marco conceptual. Bien. Es donde va toda la investigación. O sea, todos los datos, los conceptos nuevos que necesitamos. Por ejemplo, aquí en el capítulo 2, el marco conceptual dice, se colocan las definiciones o conceptos relacionados con el tema. A ver, ¿qué conceptos necesitaríamos aquí? Por ejemplo, primero, primero lo que es un manual, un concepto a establecer. Otro, que es un accidente laboral, ¿cierto? Sobre esos conceptos de ley tenemos que trabajar. ¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es nuestro título? ¿Cómo es nuestro título? ¿Qué es eso? Propuesta. ¿Ya? Para la elaboración de manual de accidentes laborales. Los conceptos que no pueden faltar son los siguientes. Propuesta. ¿Qué es una propuesta? ¿Qué es un manual? ¿Qué es un accidente laboral? ¿Qué son riesgos laborales? ¿Ya? ¿Y qué es una institución de educación superior? ¿Ya? ¿Conceptos para nuestro país? Pues no. Porque pueden tener diferentes conceptos. Entonces, por eso le pongo aquí. Versión Ecuador. Estos conceptos no pueden faltar en nuestro trabajo. ¿Ya? Y aquí es donde viene, por ejemplo, si lo sacamos de una determinada página web. Si lo sacamos de una determinada página web o de cualquier texto. Aquí es donde principalmente se incluyen las citas. Correcto. Por ejemplo, aquí no tiene herramientas para insertar citas. Deje ver. Ni caracteres, ecuación, número de página, salto, comentar. No hay. Complementos. Deje ver los complementos. No. No me ofrece insertar citas aquí. Pero si trabajamos en un Word normal, sí se lo puede hacer. Correcto. Déjeme ver. Saltos, enlace, comentar, índice. No, no lo podemos hacer. Pero en el Word que tenemos, ahí sí lo podemos hacer. Capítulo. Ya les estuve mostrando cómo se introduce una cita. Les pregunto. No. Todavía no. Pregunto, jóvenes. No, no recuerdo. Entonces, aquí, por ejemplo, el concepto de propuesta. El concepto de manual, el concepto de accidente laboral, ya. También podemos incluir el concepto de incidente laboral, ya. También que habíamos definido qué es, qué son los riesgos laborales y qué es una institución, porque ese es nuestro tema, ¿no? Y necesitamos definir institución de educación superior. Bueno. Buscamos esto, punto y raya, escribimos, bla, 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 bla. Esto es lo que encontramos en la red. Y supongamos, vamos a incluir una cita aquí. O sea, vamos a escribir de dónde obtuvimos esa información. Muy bien. Entonces, nos vamos a insertar. Referencia, referencia de documentos, a ver si proyectables, más complementos, capturas. ¿Dónde está esto? Correspondencia, revisar, nuevo comentario. Aquí debería estar. Yo no sé por qué no me vota la marcadora referencia. Déjame ver si es minúscula. Aquí está, en referencias. Ahí me cambió el asunto, ¿vieron? Ya cuando lo puse en minúsculas. En referencias, usted pone aquí, insertar cita. Ahora, si estamos viendo, ¿no? Dentro de la pestaña de referencias, vamos a insertar citas. Ponemos agregar nueva fuente. La fuente es de dónde nosotros hemos tomado la información. Correcto. Entonces, nos sale un cuadro en el cual nosotros tenemos que incluir la información de dónde tomamos esa información. Por ejemplo, puede ser documento de sitio web, puede ser un sitio web como tal, puede ser medios electrónicos, revistas, artículos científicos, puede ser de parte de una película, puede ser un caso judicial, puede ser, bueno, mira que ya no sale libro, vea. Ya no sale, ah no, sí sale libro. Ya, por ejemplo, aquí puede ser este W. Avalon, que es un físico, un ingeniero mecánico. Ya, ponemos referencia, autor corporativo, título, por ejemplo, podemos citar el libro del cual se tomó. Bueno, supongamos este prontuario de máquinas. Ya, este sí me acuerdo. A L. Casillas es un autor español. Año, suponiendo, preferiblemente que sean máximo de cinco años de antigüedad. Por ejemplo, vamos a poner el año 2017. La ciudad puede ser Madrid. Ya, editorial puede ser Reverte. Es una famosa editora española. Correcto, entonces vean, aquí tenemos los datos de el documento de donde sacamos nosotros la información. Correcto, entonces aceptamos y ya nos sale la cita aquí, vean. Correcto, entonces, miren, nosotros investigamos estos conceptos. Y también guardamos la información de dónde lo hemos tomado. Por ejemplo, ya vamos al final, un espacio, insertar cita de nuevo y volvemos a, por ejemplo, aquí ya nos sale. Si ponemos libro, ya nos sale las citas que nosotros hemos incluido en nuestro documento, se van guardando automáticamente. Por ejemplo, si toda la información vamos tomando de fuentes diferentes, todas esas fuentes nos van apareciendo aquí en línea. Entonces, si tomamos información de un mismo autor, simplemente seleccionamos esto y ya nos aparece automáticamente. Ya no tenemos que volver a editar. Listo, sí me estoy dando a entender. Ese es para el encargado del capítulo 2, acerca del marco teórico. Este es el más, el más contundente, el más, el más grande. El capítulo 2 es el más grande de todo el trabajo. ¿Ya? Dice, se colocan definiciones o conceptos relacionados con el tema. Acaba de señalar las fuentes, se debe señalar las fuentes, autor y año, así como tenemos aquí, de dichas definiciones. Se analizan los diferentes conceptos considerando su importancia. El marco conceptual no es un glosario, sino que el mismo analiza de diversas fuentes un mismo término de importancia para la investigación. Las citas se deben realizar al final del párrafo. Nosotros lo hemos hecho, pero también, por ejemplo, podemos citar otro concepto acerca de propuesta de otro autor. Aquí insertamos cita, nueva fuente, por ejemplo, de un sitio web o un documento de sitio web. ¿Ya? ¿Ya? ¿Correcto? Nombre del sitio web. Aquí simplemente pegamos el link, ¿ya? El dominio de ese sitio. Nosotros sacamos la investigación. Si es que no tenemos referencia del año, ponemos 2021, que es la actualidad, ¿ya? Y ahí la fecha que fue actualizado ese documento. La última fecha, por ejemplo, septiembre 24. Y aquí pegamos el URL. Correcto. Que es el link de esa página que estamos investigando. Ya, aquí va el nombre comercial, disculpen. Aquí va el nombre comercial. Por ejemplo, este... Metalurgia. Metalurgia industrial. ¿Ya? Y aquí pegamos un X URL. Correcto. Entonces, si aceptamos, ya nos sale ese nuevo autor definiendo el mismo concepto de propuesta. Listo. Y todo esto, por ejemplo, si nosotros buscamos otro concepto más. Perdón, en minúscula. ¿Ya? Y nos vamos a insertar cita, ya nos salen los dos, ¿vea? Entonces, ya no tendremos que volver a editar, sino que se quedan guardadas automáticamente. Listo. ¿Qué conceptos, qué definiciones se colocan aquí? Las que son relacionadas a nuestro tema. O sea, propuesta manual, que es un incidente laboral, que es un accidente laboral, que son riesgos laborales, que es una institución de educación superior. Otro término que sería, ya que este manual es aplicado a los trabajadores, ¿cierto? A las personas con relación de dependencia con el instituto. Entonces, ¿qué concepto también tocaría citar? ¿Ya? Sería relación de dependencia laboral. ¿Ya? Ese es otro concepto importante. Y ahí, según vamos esclareciendo o agrandando nuestra exposición, esto se va a ir agrandando, lógicamente. Pues, ¿no? Listo. Esto queda para la persona encargada de eso. Ahora, vamos a los objetivos que nos habíamos quedado pendientes. Vamos a ver el concepto de lo que es el objetivo general. Aquí lo habíamos puesto. ¿Ya? El objetivo general tiene que ser un objetivo alcanzable, real, posible. Esto es en 12. Esto es en 12 mayúsculas. Objetivo general. ¿Qué condiciones debe cumplir un objetivo general? Vamos. Los objetivos de investigación son metas que se traza el investigador en relación con los aspectos que se desea indagar y conocer. Estos expresan un resultado o producto de la labor investigativa. ¿Ya? ¿Qué expresaría? Aquí sí necesitamos la contribución de todos ustedes, los que están conectados. ¿Qué expresaría? ¿Qué oración? ¿Qué renglón expresaría el resultado o producto de la labor investigativa? ¿Ya? Entonces, es elaboración de una propuesta de manual para la investigación de accidentes laborales en el Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. Listo. Si ve que se parece bastante al tema. Se parece bastante. Entonces, ahora, para conseguir los objetivos específicos, déjenme mostrarles lo que les iba a mostrar ayer. A ver, eso estaba en TDS. Déjenme mostrarles esto, que es bastante importante que lo asimilen. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos nuestro título del proyecto. Suponiendo, esto lo establecí para alimentos. ¿Ya? Suponiendo que el título del proyecto sea fabricación de leches en polvo de fórmula para bebés. De manera industrial. Pues no, esto no se puede hacer de manera artesanal. ¿Ya? El objetivo general sería, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante de este tipo de productos? Que alimente y que no afecte a los infantes. ¿Cierto? ¿Ya? Y esos dos aspectos entran en la calidad alimenticia. O sea, que tenga las vitaminas necesarias. ¿Ya? Y que no afecte. O sea, que no tenga ninguna bacteria, ningún virus en su interior. Y eso, ¿no? Que no les afecte a la salud de los infantes. Dos cosas principalmente. Que los alimente y que no los enferme. ¿Ya? Por eso ese es el objetivo. Entonces, general. Garantizar la calidad alimenticia de la fórmula. En nuestro caso, el objetivo general está garantizando nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema? Manual para... ¿Ya? Para la investigación de accidentes. Propuesta de manual para la investigación de accidentes. ¿Ya? ¿Correcto? Perdón. Este tiene que ser un vuelo. Elaborar una propuesta de manual. ¿Correcto? Tiene que ser un verbo terminado en ar, er, ir. Estos son los verbos aplicables a los objetivos específicos también, ¿ah? De acuerdo al nivel de investigación. ¿Cuál es nuestro nivel de investigación? No lo hemos definido todavía. Aquí lo tenemos. Tres aspectos principales en la manera de investigar existen. En el marco metodológico hay que abargar, hay que aparcar tres aspectos importantes. El enfoque de la investigación. El enfoque puede ser cuantitativo o cualitativo. Ahora, ¿qué buscamos nosotros con nuestro trabajo? Pregunto. ¿Cantidad o cualidad? Estamos buscando que se haga un documento de buena calidad. ¿Ya? ¿O estamos buscando que este documento se aplique a la mayor cantidad de personas? ¿Qué estamos buscando principalmente? ¿Calidad en nuestro documento o cantidad? Pregunto. ¿Cantidad? ¿Estamos buscando? No se escucha bien. ¿Cantidad? Porque estamos buscando que se aplique a la mayor cantidad de personas que estén en accidente dentro de la institución. Ya. Ok. Puede. Debemos aspirar a eso. Pero si no logramos calidad en nuestro documento. O sea, si nuestro resultado es un mal documento. ¿Qué pasa, Carlita? No va. Entonces estamos buscando que es calidad. Porque si no tiene calidad, no me serviría la cantidad de personas que lo vayan a poner. O sea, si no tiene calidad, no me sirve para nadie. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Sí, claro. Si el documento no es de calidad, no me sirve ni para el primero que se troncha un pie en la escalera. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces nuestro enfoque tiene que ser cualitativo. Aquí, este concepto. ¿Ya? ¿Cómo es el enfoque cualitativo? Se basa en el análisis no estadístico. O sea, y además no tenemos datos todavía. Pues no tenemos datos estadísticos de qué? ¿De los accidentados? Pues no. No existe nada de eso, ¿cierto? Apenas hay unos documentos medios vagos por ahí que puede tener el ingeniero Alcibar. Pero ya saben, no ha habido tiempo para elaborar este tipo de manual. ¿Correcto? No, no hay registro. ¿Mande? No hay registro de los accidentes. Correcto. No hay registro. No hay ninguna estadística. Entonces, el enfoque que le vamos a dar es cualitativo. O sea, trabajar con calidad sobre nuestro documento. Ahí, si se aplica o no se aplica, ya depende de la persona encargada de riesgos laborales de dentro del instituto. Pues no. Saber cómo aplicarlo. Pero principalmente nosotros vamos a buscar de que este documento sea claro, que sea pertinente al instituto, ya que abarque las cosas que tenemos. Pues no. Ya conocieron ustedes el instituto, por ejemplo. Ya conocieron el instituto. Este, y qué tal si ponemos en nuestro manual, por ejemplo, alguien tiene una quemada en el brazo, accidentalmente, pasaba por la cocina, qué sé yo, por el bar, y tiene una quemada accidental, ya. No podemos poner en nuestro manual cosas ideales que no existen en el instituto para zanjar esa emergencia. No sé si me estoy explicando, ya. Por ejemplo, si hay alguna profesora, una docente embarazada, ya, y tiene una emergencia, qué sé yo, este, se vio ya el agua fuente, ya está por parir, supongamos. Y no vamos a poner, no podemos poner en nuestro, en nuestro manual, a ver, en esta parte, supongamos, debe de actuar la, la, se me fue la palabra. En este tipo de emergencias debe actuar la ambulancia del instituto, por ejemplo. Yo les pregunto, ¿existe ambulancia propia del instituto? No. Para nada, ¿no? ¿Existirá algún día? No lo sabemos, ¿no? Entonces tenemos que ser objetivos. ¿Qué nos haría, qué nos tocaría hacer en ese caso de emergencia en nuestra propia realidad? Bueno, es que, es que también trasladar al paciente es un, es un, están asumiendo algo de, de riesgo. De responsabilidad, claro que sí. De responsabilidad. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Algo real que nos toque hacer. Llamar al 911, pues no. Llamar al 911. Correcto. Llamar al 911 hasta que venga un paramédico que le pueda dar la segunda atención. Correcto, ubicarnos en nuestra realidad. Así tiene que ser nuestro manual. O sea, algo aplicable, no algo ideal, no algo que nosotros aspiremos, ya, en un futuro, ni que quisiéramos que sea así. Nuestro manual tiene que ser lamentablemente y duramente real. ¿Me explico? Ya, ahora, si las condiciones mejoran con el tiempo, bueno, el manual tocará actualizarlo, sin ningún problema. Pero tenemos que trabajar sobre datos reales. Entonces, decimos, ya que en nuestro documento vamos a tratar de que tenga calidad, pero no tenemos datos estadísticos, vamos a trabajar sobre esa base. Subjetivo, ya, para luego formular propuestas de interpretación, es un enfoque más subjetivo y amplio del estudio de problemáticas. Subjetivo, ah, subjetivo es una palabra, este, de suposiciones que nosotros podemos imaginar o podemos tener en ciertos casos de emergencia, suponer qué haríamos, como en el caso de la ambulancia. Eso es subjetividad, en todo caso, ¿ya? Lo objetivo, sí, es lo que me dijo Jonathan. Este, mover a la paciente o trasladarla te otorga ya un nivel de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no somos ni siquiera paramédicos, peor médico, pues no. Claro, si tenemos una doctora ahí que tendría toda la potestad de actuar por su licencia profesional y todo, y si ella forma parte del departamento, mejor todavía. Eso sí es algo real, podemos inmiscuirla a la doctora, a la doctora ahí con una gran responsabilidad, ¿cierto? O sea, sí, sí tenía considerado incluirle a la doctora como líder o cabeza del departamento de salud ocupacional, pero, igual pensábamos enfocar es para que cualquier persona que, por ejemplo, como vimos, estoy dando un caso de que los chicos tienen clases en la despertina y no hay quien, no hay quien, la doctora no está esa hora. Entonces, nos estaba comentando que los profesores también están capacitados en dar primeros auxilios. Entonces, eso sería lo ideal. Miren lo que pasó en el terremoto. Yo estaba trabajando en el Simón Bolívar. Se habían formado brigadas. Hubo un terremoto un día sábado, me acuerdo, como las dos. Ya se formó brigadas de docentes. Entonces, eran, éramos como alrededor de 12 docentes y se había, había una lista, pues no. Y lamentablemente, este, de los docentes que estábamos dando clase en ese día, ese día sábado, ya, lamentablemente, según nuestros horarios de clase, ni uno había, o sea, ni uno estaba presente, ni uno que formara parte de esas brigadas. Entonces, uno puede haber hecho toda la gestión, formación, capacitación, comprar las cosas, pero en el momento de la hora, no coincidían, no coincidían los horarios, o sea, no habían hecho los horarios, tomando en cuenta de que siempre tiene que estar mínimo un equipo de emergencias, ya, para este tipo de casos. ¿Me explico? Entonces, es una coordinación general, de nada te sirvió, de nada nos sirvió a nosotros capacitar tanto y formar, si en el momento no había nadie. Y los que les tocaba, los que también tenían la capacitación, no tenían clase en ese momento, y estaban haciendo, lógicamente, sus cosas particulares, ¿no? No tenían cómo movilizarse, porque en ese tiempo la mayoría eran a pata o en colectivo, ¿ya? Entonces, les estoy explicando esto porque, para que se den cuenta de que hay que tomar en cuenta muchos aspectos, que incluso los horarios, los horarios deben ser sincronizados con cada las actividades. Bueno, desde el 2016, se ha logrado un poco de conciencia en estos aspectos, pero todavía resulta muy poco, ¿ya? Ahora, además, dice aquí, además, el análisis de parte de los juicios, ideas y opiniones del investigador, gracias Jonathan por tus aportaciones, aunque en sentido es un enfoque menos riguroso, no por eso deja de ser serio, es un enfoque menos riguroso, porque ya nos estamos librando de los benditos números, ¿cierto? ¿Ya? Subjetivo no quiere decir que el investigador pueda afirmar lo que quiera sin fundamentos. Ojo con esto, la formulación del discurso debe partir de la lógica y la coherencia. La investigación cualitativa, o sea, la que busca la calidad, tiende más hacia la expansión y la generalización del conocimiento y la recolección de los datos al ser documental. ¿Por qué va a ser documental? ¿Quién nos va a ayudar con esto? ¿Quién nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo documental? Aquí les voy a poner, Ingeniero Alcibar, porque es la persona que nos va a ayudar, espero que ya hayan contactado con él y he recabado la información. ¿Ya? Gracias al Ingeniero Alcibar y a la Ingeniera Rosita que nos pueden facilitar la información, nuestra investigación va a abordar ese tópico de tipo documental. También tuvimos una entrevista en la mañana con la doctora Gladys. Pero ella nos dijo, o sea, si tienen una estadística de los accidentes y eso, pero está en papel y están en los archivos del instituto y no los tienen físicamente ella, ¿cómo sacarlo? Ya, sí. Eso es mejor obviarlo, porque las condiciones actuales, las condiciones actuales no nos permiten trabajar a esa profundidad. Y ya que... Ajá, diga, Jonathan. Ingeniero, lo que pasa es que, bueno, también dentro de lo que conversamos con ella, o sea, ya hablando, sí, la criolla, ¿no? No han llevado nunca un registro de eso. De pronto hay un papel firmadito de lo que le pasó, o un documento de lo que pasó, pero no se ha reportado al IES, no se ha llevado a riesgo de trabajo, no hay un informe inflatorio. Entonces, ya es como que no hay nada y partimos de cero. Sí, correcto, sí, correcto. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Decir, a ver, en este caso se debe hacer esto, en este otro caso se debe hacer... Como que el instituto recién nace, ¿me explico? ¿Ya? Pero tampoco debemos olvidar los documentos de referencia que sí existen. O sea, chévere, no existen los reportes al Seguro Social, no existe la firma, no existe la firma de responsabilidad de la doctora, y bueno, yo de lo que yo sé, yo soy muy buen amigo de la doctora, incluso ayudé una vez con un RCP, ahí, a un estudiante que le dio una especie de ataque, ¿cómo que le dicen? Ah, los que se... Epiléctico. Epiléctico, correcto. ¿Ya? Epiléctico. Entonces, me tocó meterle la mano sucia a la boca para que no... Algunos decían, métele un trapo, pero tampoco es lo ideal. ¿Ya? Lo ideal tampoco es la mano, porque cuando muerde, se puede romper un dedo. Mi hermana sufre de epilepsia, entonces siempre se le... Se le metes una cuchara. Pero no había pues cuchara, si era afuera del instituto. Y una en pluma. O sea, no en forma... No como que se la vas a clavar, sino horizontalmente. Es para sostener la lengua que se vaya para atrás. Correcto. Ya. Ya. Entonces, vean, ese tipo de emergencias, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, dejar conceptualización clara de qué es lo que debemos hacer en cada uno de esos casos. Correcto. Entonces, para eso podemos utilizar material escrito, entrevistas, como la conversación con la doctora, material gráfico. Podemos poner una cita de un video aquí. Ya. Este... Aquí podemos citar otro concepto. Por ejemplo, accidente laboral. Tipos de accidentes laborales. De... Accidentes... Mire cómo va fluyendo la información en nuestro documento. Se pone más grande todavía. ¿Qué otro concepto nos tocaría abarcar? Cuando hablamos de tipos de accidentes laborales. También, ¿qué es una enfermedad laboral, cierto? Enfermedad profesional. Enfermedad profesional. Sí, así es. Ya. Y no crean que los docentes no sufrimos de eso. A veces nos da histeria. ¿Cuál es la mejor de las opciones? ¿Cómo? Hola. ¿Quién habló por ahí? ¿Ya? El bendito estrés. El bendito estrés. Porque somos el sándwich en esta situación, ¿no? Entre los alumnos y las autoridades. La presión es recibida de los dos lados. Correcto. Entonces, por la excesiva recarga, también, encima, los terremotos, encima, el COVID-19, encima, la rebaja de sueldos que hubo, encima, las malas decisiones políticas. Ya. Claro que son cosas que nos afectan a todos, pues, ¿no? Pero lo estamos observando desde el punto de vista de las personas relacionadas con nuestro documento, que son, en todo caso, este, los docentes, ¿ya? Que son los, los que están bajo la figura de empleados en el instituto. ¿Ya? Seguimos con nuestro, con nuestra explicación. Este enfoque va de lo particular a lo general. Porque a partir del análisis de una cantidad limitada de datos, esto no existe. Por eso se la voy a poner en rojo. ¿Ya? El investigador puede proponer conceptos que abarcan una completa explicación o descripción de un fenómeno. Hasta aquí podemos basarnos en un enfoque cualitativo. Ojo, una cosa es el enfoque. Ya vamos a ver qué otro aspecto importante vamos a ver en la investigación. Cuando nosotros sí tenemos datos y podemos tomar datos y calidad, hablamos de un enfoque mixto. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos datos de la doctora, formas firmadas, selladas y recibidas en el Instituto de Seguridad Social, ya nuestro enfoque ya sería mixto, porque ya tendríamos datos estadísticos. Correcto. Sería cuantitativo y cualitativo. Al tener esos documentos, ya nosotros sabemos que estamos trabajando con calidad. y al tener una cantidad de documentos, trabajaríamos con enfoque de cantidad, o sea, cuantitativo. La unión de los dos se transforma en un enfoque mixto. Por eso les digo, nace la combinación de ambos enfoques. ¿Ya? Por ejemplo, puedes conseguir información, puedes hacer, puedes mandar una encuesta en línea mediante formularios Google, preguntándole a la comunidad del instituto, docentes, estudiantes, lo podemos hacer. Eso lo hice con unos estudiantes acá, que recién expusieron ayer. Y sería muy bueno para obtener datos. Por ejemplo, podemos preguntar, ya les enseño, discúlpenme un ratito. Proyecto TDS, proyecto PIS, ¿dónde está? Datos, proyecto PIS, lo tengo acá. Esto es lo que sustentaron ayer los chicos, lo hicieron muy bien. por ejemplo, nosotros lo incluimos como, como este, como anexos. ¿Ya? Nosotros podemos preguntar aquí, crear un link y mandar una encuesta, ¿no? Podemos preguntar haciendo preguntas cerradas, no preguntas abiertas. Preguntas cerradas quiere decir que el encuestado te va a responder si sí o no, o te va a responder en respuestas cualitativas, o sea, bueno, regular o malo, o enteramente satisfactorio, medianamente satisfactorio, o insatisfactorio. ¿Ya? ¿Sabe usted la diferencia entre matemática estudiada anteriormente y la matemática discreta? ¿Ya? Nosotros podíamos, podríamos preguntar en una encuesta, aquí propuesta de manual, aquí les pongo al final para que lo tomen en cuenta. Aquí. Elaborar encuesta. ¿Ya? Conoce, conoce usted para qué sirve un manual de, manual de que era, hola, evaluación de accidentes laborales. Correcto, de evaluación o de investigación. Investigación de accidentes laborales. Entonces, el entrevistado te va a responder sí o no. Esa es una pregunta abierta, correcta. Entonces, realizar una encuesta de este tipo de este tipo, nosotros estamos obteniendo ¿qué? Estamos obteniendo datos, datos, correcto, que nos pueden llevar a una mejor situación a ver qué tan necesario llegaría a ser nuestro manual. ¿Qué más podríamos estar preguntando? ahí sería una respuesta cerrada, por si ya estamos siendo objetivos, ponemos sí o no, no le estamos dando chance, ¿y por qué? Y por qué, ahí sí es. Claro, si usted le pone por qué, ya es una pregunta abierta. Ajá, si le ponemos sí o no, es una pregunta cerrada. Correcto, ¿ya? Y existen preguntas cerradas de modo cualitativo, como por ejemplo, pongo la pregunta, ¿en qué nivel en qué nivel de importancia ubicaría usted la elaboración de un manual de investigación de accidentes laborales para el ITS y bla, 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 ¿no? ¿Ya? ¿En qué nivel de importancia ubicaría usted la elaboración de un manual de investigación de accidentes laborales? Entonces, aquí tú le ofreces opciones de respuesta, le pones un nivel muy importante porque estás preguntando de importancia, entonces las alternativas tienen que ser relacionadas a eso, ¿ya? Si hubieras preguntado qué tan necesario sería para usted la elaboración de un manual, ahí tú pondrías muy necesario, medianamente necesario o poco necesario, pero como hablamos de importancia, tus alternativas tienen que ser relacionadas a la pregunta, ¿ya? ¿En qué nivel de importancia? Muy importante, medianamente importante, ¿ya? o no importante, les está dando tres opciones de respuesta a tu encuestado, ¿qué más podríamos preguntar para darle valor o pertinencia a nuestro documento? Podemos preguntar, ¿creería usted que un manual de investigación de accidentes laborales ayudaría a la reducción o a la minimización de los mismos? ¿ya? ¿creería usted punto que un manual de investigación de accidentes laborales para el instituto ayudaría a la reducción de los mismos? Entonces, ahí le das otra respuesta, otra pregunta cerrada, sí o no, ¿cierto? ¿ya? aquí le pone sí, no, ¿en qué nivel de importancia? Ok, acá otra respuesta cerrada, sí o no. Entonces, al momento de sustentar tu documento, tú te basas en tu encuesta, o sea, ya no estás inventando datos, ya no puedes decir, mi documento es importante porque yo digo que lo es o porque a mí me da la gana, ¿me explico? ya estás preguntando a otras personas fuera de ti, ya estás recabando información, ¿ya? ¿qué sustentan la importancia de tu trabajo? Sí me estoy explicando, ¿no? Entonces, porque alguien les puede decir, bueno, ese es un trabajo que no va a sumar en nada al instituto, de que va a quedar en letra muerta, de que solo es gastado tinta y papel y nada más. No señores, aquí está la encuesta y la gente que encuestamos nos dio esta respuesta, por eso nuestro documento ganado, pertinencia e importancia. Correcto, ¿qué más podríamos preguntar? Tenemos tres preguntas, cinco preguntitas podemos hacer. Tranquilamente, vamos al ejemplo de acá. ¿Ya? Vamos al ejemplo de acá, por ejemplo, ¿cree usted que el conocimiento de la matemática discreta es importante como paso previo para aprender a programar? ¿Ya? ¿Qué nivel de relación cree usted que existe entre la matemática y la programación? ¿Cree usted que si una persona es buena en las matemáticas lo será programando? ¿Cuál cree usted que es el nivel de importancia de la programación informática en la ciencia del futuro? ¿Ya? Mira, ¿qué nivel de importancia alto, bajo o medio? ¿Ya? ¿Cree usted que la matemática sigue influyendo en la programación informática? ¿Establezca un nivel de importancia de la actualización de conocimientos en el programador informático? Aparte de los conocimientos de matemática discreta, ¿qué otros conocimientos se necesitan para ser un buen programador? ¿Ya? Entonces, ¿qué más, qué otra pregunta podíamos nosotros elaborar para el sustento, para que nuestro documento gana importancia mejor dicho? ¿Ya preguntamos si cree que es necesario? ¿Conoce usted para qué sirve? ¿En qué nivel de importancia ubicaría? ¿Cree usted que un manual de investigación ayudaría a la reducción de los mismos? ¿Ya? ¿Qué más? Ya le voy a leerla. Carlita, ¿tienes las preguntas de nosotros ahí que le hicimos al ingeniero? Creo que nos sirve también ahí cualquiera de esas. Ya, dame un ratito y al agua. No. Gracias. Gracias. Y aquí están las preguntas. Según manual de investigación de accidentes laborales, ¿mejoraría el nivel de seguridad laboral en el ITS? Aquí le pone sí o no. A ver, sus preguntas, Carlita. La primera, el Instituto Superior, bueno, el ITS, ¿cuenta con un manual de procedimientos para la investigación de accidentes laborales sí o no? Entonces aquí le pongo, un ratito. Bueno, ¿conoce usted si existe algún manual para la investigación de accidentes laborales en el ITS? ¿Ya? Esa es la primera pregunta que deberíamos hacer hecho, haber hecho. ¿La primera? Sí. Claro, esa es la pregunta que, de cajón, como quien dice, de cajón. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta hicieron, Carla? ¿El Instituto Superior Juan Bautista Aguirre cuenta con más de un centro de trabajo? ¿Un centro de trabajo? Por ejemplo, tiene las dos sedes, pues la principal era de Julio Carchi. Ah, ya, hablan de sucursales, de sucursales. Ah, ya, correcto. Bueno, nuestro manual se aplicaría a todo el Instituto. Si llega a tener tres o cuatro, se aplicaría a todos, ¿no? Claro, siendo específico en cuanto a las características físicas de cada, de cada, de cada infraestructura, pues, ¿no? Porque existen diferentes riesgos, no son los mismos los riesgos que existen en la planta central, donde estuvieron ustedes hoy, que el otro que existe más allá en la carretera, ¿no? El colegio Julio Carchi. ¿Ya? Haciendo un mapa de riesgos resultarían diferentes. ¿Qué otra pregunta tienes, Carla? Ya, el Instituto Superior Tecnológico cuenta con un médico ocupacional, enfermero o paramédico que pueda brindar primera atención en caso de accidentes. Si la respuesta es afirmativa, ¿quién es la persona responsable? Ahí es una, ya, una pregunta abierta, ya no es una cerrada. A ver, repita. Ya, el ITS cuenta con un médico ocupacional, enfermero o paramédico, que pueda brindar la primera atención en caso de un accidente. Si la respuesta es afirmativa, ¿quién es la persona responsable? Ya, una pregunta cerrada, pero con derivación. Porque te pone a que tú le contestes sí o no. Y en el caso de contestar sí, completar la razón. ¿Ya? Entonces, esa sería, esa pregunta sí sería pertinente. Investigación, creería usted. Aquí la ponemos, a ver. Acerca de una persona encargada, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Conoce usted si existe una persona, como había dicho, una persona capacitada o responsable. No, con un médico. Si el Instituto Superior Juan Bautista Aguirre cuenta con un médico ocupacional, enfermero o paramédico, que brinda la primera atención en caso de accidente. Si la respuesta es afirmativa, ¿quién es la persona responsable? Médico ocupacional, enfermero o paramédico, ¿de qué? Responsable. Que pueda brindar la primera atención. Ya. Que pueda brindar la primera atención en caso de un accidente. Pueda brindar la primera atención en caso de un accidente laboral. Correcto, ya tenemos otra pregunta pertinente. Aquí va a decir sí o no. ¿Qué más, Carla? ¿Qué más preguntaron? ¿Qué departamento es el encargado de manejar la información en línea de los trabajadores ante el IES? Bueno, ese sería el responsable del departamento. Sí, ahí es una pregunta abierta. Bueno, no. Cerrada. Cerrada, pero no objetiva. Cerrada, pero un poco más interna, ¿no? Claro. Un poco más interna para que la manejen autoridades o el responsable del departamento. ¿Qué otra pregunta tienen? Ya, ¿qué departamento es el encargado de llevar el control de la asistencia y permanencia de los trabajadores en el instituto? A ver. ¿Conoce usted si se lleva un control exhaustivo acerca de qué me dijo? De la permanencia. De la permanencia. De los trabajadores en el instituto. Del tiempo de permanencia, puede ser. ¿O sabe qué? Es pertinente también la situación de salud ocupacional. Nosotros los docentes tenemos una ficha, una ficha médica, que resultaría muy pertinente en este caso. ¿Por qué? Porque la ficha médica detalla la situación individual de cada persona. Por ejemplo, si un docente tiene alta la presión, ya sufre la presión, si es diabético, si es epiléptico, si sufre de migraña y todo eso. Ya, esa pregunta también sería pertinente. Sí, ya la vamos a poner. Sí, dígame, Jonathan. Lo que pasa es que lo escucho bajito. De repente se le bajó el volumen y ya no lo escucho casi. Ahí me escuchan. Hola. ¿Está con audífono, Jonathan? Creo que es la señal del internet de él. Porque yo lo escucho bien. No viene muy al caso saber si es que está enfermo o no. Después le prende la atención. Pero como nosotros vamos a investigar el accidente, cuando es una descompensación de la salud, no se califica como accidente eso. Ah, claro. Porque un accidente es algo inesperado, pues, ¿no? Inesperado. Pero, por ejemplo, tú te quemas. ¿Ya? O te rompes una pierna. Te resbalas y te rompes una pierna. Claro. ¿Ya? Y te llevan de emergencia. ¿Y qué tal si esa persona es alérgica a la penicilina? Exacto. Y eso consta en tu ficha técnica, en tu ficha médica. Entonces, sí vale tener el conocimiento de la situación particular de cada persona. ¿Me explico? Sí, claro. Porque, de todas maneras, o sea, pero es que en el caso es que lo atiende el médico. Porque es el que va a saber. Es el único que va a saber. Porque ni el enfermero, ni el enfermero, sí. El paramédico, ni cualquier brigadista que le dé primeros auxilios, puede saber la ficha médica de cada empleado. Solamente el doctor. El doctor responsable del instituto, claro. Ya, entonces. Yo les pregunto, ¿es pertinente o no pertinente la ficha médica particular o individual de cada docente? La elaboración, el control. Claro que sí, porque identificas a las personas vulnerables, pues. Sabes el estado de salud de todos ellos. Ya, entonces la pregunta sería. ¿Conoce usted si se lleva un detalle actualizado de las personas relacionadas laboralmente al ITS mediante una ficha médica? Confirme, Jonathan. Sí, está bien la pregunta. Ya. ¿Qué más preguntaron ustedes? Con diez preguntitas es suficiente. Esto no dura más de dos minutos la respuesta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos faltan tres preguntas. ¿Qué más tiene? Ya, anteriormente se han suscitado accidentes laborales dentro del instituto y qué procedimiento se ha seguido al momento de evaluarlo. Ya, entonces es una de las primeras preguntas. ¿Conoce el sistema manual? ¿Conoce para qué sirve un manual? Aquí iría. A ver, repita. Anteriormente se han suscitado accidentes laborales del instituto y qué procedimiento se siguió al momento de evaluarlo. Si ha ocurrido algún accidente laboral dentro del ITS. Ya, al preguntarle procedimientos, al preguntarle procedimientos, qué procedimientos, ya estamos transformando la pregunta en abierta. Ya, deberíamos preguntar si se aplicó algún procedimiento. Entonces, ahí la pregunta sigue siendo cerrada. Porque tú lo obligas al encuestado a responder sí o no. ¿Conoce usted si ha ocurrido algún accidente laboral dentro del ITS? ¿Conoce usted si ha ocurrido algún accidente laboral dentro del ITS? Ya, aquí respondes también. Sí o no. Y si se tomó algún procedimiento, ya sería otra pregunta. ¿Ya? ¿Conoce usted si se han tomado procedimientos? Procedimientos, ¿qué tipo de procedimientos? Procedimientos de emergencia sería, ¿no? De emergencia. Primera respuesta. Claro que sí. Ya. Mire, pero ahí se vuelve subjetivo en el caso, por ejemplo, de lo nuestro, el epilepsia. ¿Se acuerda, Carlita? Lo estamos viendo de manera diferente, ¿ya? Entonces, ¿a qué ayuda nuestro manual? A esclarecer las formas correctas y puntuales de cómo atender cada emergencia. ¿Ya? Yo no tenía cuchara, no tenía trápo, le metí los dedos. Bueno, los dos dedos que me quedan, pues no. ¿Ya? Pero, bajo otro punto de vista de otro profesional, puede existir otra respuesta sin ningún problema, ¿no? La cosa más importante es que es salvar esa vida, ¿sí o no? Ahora, para salvar esa vida depende mucho de qué es lo que se haga y cómo se haga. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Bueno, entonces, ya tenemos nuestras preguntas. ¿Cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Dejen numerar esta vaina. No podrás olvidar. ¿Ve? Me está haciendo falta una salidita a bailar, a comer cangreos, pero no hay cómo. Ustedes por lo menos salieron a coger aire hoy día. Aire fresco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve. Ahora, hagamos el remate, niños. Necesito de su ayuda con esto. Falta una pregunta. A ver. La última que tenemos es, ¿el servidor o trabajador entrega copia del certificado de descanso médico al responsable de la seguridad y salud ocupacional? A ver, alguna pregunta, alguna pregunta que involucre el seguro social con nuestro manual. ¿Pueden ayudarnos? A ver, podría ser. Si conoce lo, este. ¿Conoce si se reportan los accidentes al seguro social, podríamos poner? ¿O no? Este, 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 este cuestionario enfocados para quién serían? Solamente para los trabajadores, ¿no? Los alumnos también pueden ser. Los alumnos. Claro. Porque, porque, este, si lo vemos en el plano del de, como empleador, el instituto, este, debería conocer cuáles son, cuáles son sus obligaciones, ¿no? Sí. Pero no sabemos si el, si el, el, el estudiante o el empleado conoce que puede reportar un accidente de trabajo hasta tres años después de, pasado el accidente. Así es. Podría ir por ahí. Lo puede, la ley lo permite, pero no es lo correcto. Claro. Lo correcto es reportarlo inmediatamente dentro de las 24 horas. Bueno, inmediatamente. Ya. Pero yo tuve casos de, 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 de trabajadores que se fueron solitos a reportar al, a, al riesgo de trabajo. Claro. Y ahí, por eso, por eso fue que, este, comenzamos a trabajar en, en, en todos los procedimientos porque se iban, se le pasaban las cosas y, o a veces decían que era itinerary y nosotros no sabíamos. Entonces había que hacer una investigación, hacer un trabajo, entonces de una manera que lo obligamos al, al trabajador a, a reportar. Primero en el, en el, en la institución para que no, no, no tenía esos problemas. Ahora, si ya nosotros nos pasábamos los diez días, pues ya, porque nos caía el hacha. Pero, el manual o los procedimientos que hicimos fue precisamente para eso, para evitar de que, de que haya, este, cualquier situación que lo pueda sancionar a la, a la institución. Porque eso, obviamente, le, le cortan la cabeza es al de seguridad industrial. Claro que sí. Entonces, a ver, si preguntamos eso y esto lo llega a ver alguna autoridad de esta vaina, vamos a meternos en camisa de once varas. Ajá. Hagamos una pregunta no tan, no tan puñalada, ¿ya? A ver, preguntamos entonces acerca de qué. Si existe algún manual, para qué sirve un manual, qué grado de importancia tendría. ¿Conoce si ha ocurrido un accidente? ¿Conoce si ha, eh, conoce si se han tomado procedimientos? Eh, ¿creería usted que ayudaría a la reducción de los accidentes? Eh, ¿cree usted que la correcta aplicación de un manual, eh, mejoraría el nivel de seguridad? Aquí parece que son, le estamos preguntando lo mismo. Lean estas dos preguntas. ¿Cree usted que un manual de investigación ayudaría a la reducción de los mismos? ¿Ya? ¿O cree usted que la correcta aplicación de un manual mejoraría el nivel de seguridad del ITS? ¿Son pertinentes o no? ¿Se parecen bastante o no? Bueno, una cosa es reducción de los accidentes y otra cosa es mejorar el nivel de seguridad. Yo creo que sí. Pero tocaría elaborar una pregunta más si anulamos una. ¿Ya? Yo creo que podemos trabajar con esta, no necesariamente tienen que ser 10. Listo, entonces vean. ¿Quién de ustedes sabe elaborar una, un formulario en Google? ¿Cree, cree? Es que no podía prender el micrófono. Yo, yo, yo he hecho. ¿Tú has hecho formularios? Sí, he hecho encuestas. Ya, ¿me puedes ayudar con esto? Mejor dicho, se pueden ayudar ustedes mismos con esto. Yo estoy haciendo como que el trabajo fuera mío. Ya, 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 este, y ese archivo lo, este, lo envíe, envíalo para yo tipearlo más tardecito y ya, ya, ahorita, la encuesta y que la comience a repartirla. Pero sí, esto es inmediata. Esto es inmediato, que lo respondan en 24 horas. Guardar como escritorio propuesta de manual. Están al último. Ya lo, ya lo envío por aquí. Deja cerrarlo. Deja cerrarlo. Dejar de compartir. Pero vamos a seguir un ratito más, unos 15 minutos. Deja abrir el chat. Vamos a definir los objetivos específicos y ahí nos vamos con la encuesta. 22, 19, 43. Este es. Ingeniero, ¿y esta encuesta sería dirigida a quién? ¿Ustedes como los celdes que son los trabajadores? Bueno, ¿pero qué pasaría si un alumno tiene un accidente? ¿Se lo atendería o no? ¿Valdría nuestro manual o no? Ya lo. Sí, valdría. Antes justo tomamos eso con la doctora. Ya lo conversamos. Ya lo conversamos ayer, ¿se acuerdan? Se aplicaría el mismo manual. Se aplicaría el mismo manual. Pero, al ser, eh, habíamos conversado ayer de que nosotros al encargarnos de un alumno, ya la responsabilidad sería mucho más grande. ¿Sí o no, Jonathan? Porque hay alumnos, claro, correcto, no están bajo el paraguas del Seguro Social. Entonces, si algo grave le pasa, va a venir la investigación. Es lo primero que te dice papá y mamá, tú lo mataste. Claro. Cierto, eso es típico aquí en el país. Ya, pero en cambio los docentes ya estamos bajo la ley, ¿cierto? Bajo la condición de ser, de estar bajo nómina y hemos firmado un contrato que nos da, así como nos da un sueldo, nos da también responsabilidades. ¿Ya? Que cosas que aunque no conozcamos debemos acatar. Correcto. ¿Ya? Entonces, vamos a terminar a establecer los objetivos, ¿sí? ¿Dónde estamos? Deje abrir de nuevo esto. Carpeta, constancia, propuesta, 22, 19, 43. ¿Ya lo vio, no, Jonathan? No. Descarguen lo que ya está ahí en el chat. Al último están las preguntas. Ahora, vamos a ver los objetivos específicos. Evaluar, por ejemplo. Evaluar la importancia. Aquí en este chat no lo veo, no está. O en el chat de WhatsApp. Está en el chat de... Propuesta manual, dice. Aquí en el chat de Zoom está, Jonathan. En el chat de Zoom. No lo veo. Estoy en el teléfono. Lo puedes descargar, Carlita. Ya te lo mando. Ya te lo enví. Y, bueno, ya, no importa, ingeniero. Ahí envíeselo al WhatsApp. Sí, al WhatsApp. Gracias. 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 Listo, Jonathan, ahí está. Ya, vámonos con los objetivos. Evaluar la importancia, a ver. Ya, ya lo tengo acá. Ya. Entonces, esta encuesta va dirigida a nuestros compañeros y a los docentes que nos dan clases, que tenemos el nombre. Sí, yo la voy a mandar al general de Talento Humano para que respondan los 90 docentes. Vea el título, Jonathan, más o menos la configuración, cómo tiene que quedar este asunto. Tómele foto, si quiere, para que lo tome como referencia. Mire, la portada de... Tómele foto a la pantalla para que vea cómo tiene que quedar establecido ahí Instituto Superior Tecnológico. Ahí le pone proyecto de prácticas preprofesionales. Y abajo le pone primero TSPRL. Con ese encabezado. Todo eso se fue a configurar en la encuesta. Sí. Y luego me pasa... Yo voy a hacer una plantilla y antes de ya... Se la enseño, se la manda por WhatsApp para que le dé el OK. Correcto. Una vez con el OK, ya la mandamos masivamente. Y de los datos obtenidos, eso también se arregla rapidito. Entonces, esos datos los podemos proyectar en nuestra exposición. ¿Ya? Ya. ¿Qué más tenemos aquí? TDS. Vamos a ver... Quiero saber la importancia de establecer este asunto. Establecer bien el objetivo general. Porque me está diciendo aquí que el objetivo general tiene el propósito amplio e integral. O sea, tiene que ser mucho más grande que el tema que guarde correspondencia con el problema de investigar. Por ejemplo, evaluar la afectación ocasionada. Basado en eso, ¿cómo sería nuestro objetivo general? Necesito su participación. Elaborar, medir, evaluar. Evaluar la necesidad de la existencia. O evaluar la necesidad, sí. Hay al grado de importancia. De la existencia de un manual para la investigación de accidentes laborales. Correcto. De la elaboración... Pero ahí no lo están modificando en el que tenemos para que lo podamos modificar todo. Pues lo está haciendo en el activo en Word, ¿no? Sí, claro. Ahí se lo envío. La última versión se las voy a enviar. A ver, evaluar el grado de importancia de la elaboración. ¿O de la existencia puede ser? Yo creo que sí podría ser existencia porque debe de existir. Estamos buscando que exista un manual, que haya un manual. Ya. O puede ser de la aplicación... Bueno, no, no hablamos de implantación todavía. Implantación ya es ponerlo en práctica. Y no estamos buscando todavía eso. Recuerden que esta es una propuesta y va a pasar por algunas manos todavía. ¿Ya? Entonces, evaluar el grado de importancia. O sea, al decir grado de importancia, existen varias respuestas. Puede ser muy importante, medianamente importante, poco importante. Y esos son grados cualitativos, o sea, de calidad. No estás diciendo, tiene 10 de importancia, 8 de importancia, 6 de importancia. Eso ya sería en grado cuantitativo, de cantidades. Nosotros estamos hablando de cualidades. O sea, muy importante, medianamente importante y poco importante. Ahora. Ahora, les cuento. Este título está muy bien relacionado con la encuesta que acabamos de hacer. Miren, grado de importancia y nosotros tenemos algunas preguntas relacionadas íntimamente a ese tema. ¿Ya? Si existe manual, para qué sirve un manual, el nivel de importancia, si ha ocurrido un accidente, si se han tomado procedimientos, la correcta aplicación, si existe un médico ocupacional o si se lleva detalle actualizado. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, estamos buscando la pertinencia y la coincidencia de la información. O sea, no podemos estar trabajando sobre un tema y preguntar otras cosas que no tienen nada que ver. Sí me estoy explicando, ¿no? Ahora, estamos buscando la pertinencia o la coincidencia de nuestro tema con todo lo que nosotros vayamos a trabajar. Ahora, para los objetivos específicos. Lo podemos incluir aquí. Objetivos específicos. Ojo que no les estoy borrando las referencias. No les estoy buscando las referencias para que las usen para el parafraseo. Si me estoy explicando. Que en base a lo que vayan leyendo ustedes, ustedes parafraseen en donde se necesite hacerlo. Entonces, los objetivos específicos toman una título 2. ¿Ya? El objetivo general toma título 2 también. Listo. ¿Qué objetivos específicos vamos a utilizar? Cuando se trata de explorar, describir o explicar. ¿Ya? Hay tres niveles, tres formas diferentes de hacerlo. ¿Ya? Hay tres formas diferentes de hacerlo. ¿Cómo alcanzamos eso? Habíamos visto de el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Ya habíamos dicho nosotros que vamos a trabajar sobre el cualitativo. ¿Cierto? ¿Cualitativo? Cualitativo. ¿Ya? En cuanto al enfoque. Ahora, en cuanto al diseño de la investigación, ya habíamos también dicho que vamos a utilizar la investigación documental porque vamos a recurrir a qué. Vamos a recurrir a la red, a los libros, a las revistas, a los textos, a la ley, a la constitución, al 2393, a todas las leyes, al marco legal y todo eso. ¿Correcto? Entonces, sí vamos a investigar documentos. No es solo una investigación hecha con la vista ni empíricamente. ¿Ya? Aquí dice, la investigación documental es aquella que se basa en la atención y análisis de datos. Mire, obtención y análisis de datos es lo que acabamos de hacer con la encuesta. Justamente. ¿Cierto? Es una información que no existía, pero ya la vamos a obtener y analizar. Gracias a ese análisis, nuestro trabajo va a ganar importancia y pertinencia. Listo. Entonces, la investigación documental se usa cuando existe documentación. O sea, cuando es un tema que ya tiene una previa, cuando ya alguna otra persona en el mundo dio información sobre esto. O sea, la investigación documental no existiría en el caso de que sea un tema totalmente nuevo. Totalmente nuevo. ¿Ya? Que nadie nunca haya atropado ese tema. Solo ahí en ese caso no existiría investigación documental. Solo existiría investigación experimental en ese caso. Para describir, para descubrir, para descubrir cosas nuevas. Eso es investigación experimental. Pero nosotros sabemos que sí existe algún manual por ahí, de alguna universidad, de alguna facultad. Entonces, esto es documental. Ahora. Investigación de campo. Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad. Les pregunto, ¿estamos obteniendo datos de la realidad mediante la encuesta, sí o no? Sí. Correcto. Entonces, también nuestra investigación va a ser de campo. Listo. Acerca de la investigación experimental. Este proceso consiste en someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones o estímulos, variable dependiente e independiente. Se diferencia de la investigación del campo por la manipulación y control de las variables. Les pregunto, ¿nuestra investigación va a ser experimental o no? Sí, porque no hay algo que exista anteriormente. Ese era el concepto acá, Carlita, el documental. Ojo con este concepto. La investigación experimental es el proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones o estímulos. Les pregunto, ¿estamos sometiendo a los docentes a estas condiciones? No, simplemente a una encuesta. ¿Ya? Para observar los efectos que se producen, no vamos a observar efectos todavía. El efecto se observará cuando el documento ya esté terminado. ¿Ya? ¿Qué otorgará en los docentes el saber que ya existe documento? ¿Qué sentimientos o reacciones creen ustedes que podría causar el hecho de que los docentes ya conozcan que existe un manual de este tipo? Seguridad. Correcto, seguridad, confianza. ¿Ya? De saber que las personas que conocen se han puesto a esta tarea y hay un documento de procedimientos. Correcto. Entonces, nuestra investigación no va a ser experimental porque no estamos descubriendo nada nuevo. Estamos trabajando sobre... Los manuales ya existen. La seguridad es una ciencia amplia que simplemente estamos extrayendo la información. Entonces, nuestra investigación va a ser documental y de campo. Hasta ahí. Ahora, ¿qué más? Otro aspecto es el alcance. Aquí, déjenme, diseño de la investigación. Ahora vamos a definir el alcance de la investigación. Dirían ustedes que el alcance es a nivel país, provincia, cantón, instituto, paralelo, curso, carrera. No, ese es el alcance geográfico o ubicación. El alcance depende de qué tipo de investigación nosotros vayamos a imponer, según el nivel, ¿no? Hay niveles y niveles. Tú te puedes meter a investigar un problema o un caso o un tema muy profundamente, muy profundamente. Entonces, eso es investigación exploratoria. Tal así como lo hacen los arqueólogos, más o menos. No sé si me estoy explicando. ¿Ya? Tal así como lo hacen las personas investigadoras, investigadores médicos que se meten a la selva del Amazonas para extraer plantas nuevas, para elaborar nuevos medicamentos. Más o menos esa es la investigación. Los investigadores que trataron de descubrir el genoma del COVID ahorita. Correcto. Pero a pesar de eso, mira, ya tenían una referencia acerca de la gripe común y de la gripe porcina y de la gripe aviar y todo eso. Entonces, descubrieron que el COVID es una derivación extraña, un nuevo tipo de gripe más violento, ¿no? Más violento. Yo estaba escuchando en RCN Noticias que en Israel han desarrollado un medicamento que cura a las personas que tienen COVID. La cura es. Y no solo la cepa, la cepa normal, sino en total más de 200 cepas, incluida la inglesa y la brasilera. Eso dijeron antes en RCN Noticias. Sí, los israelitas han hecho algunas cosas bien. Lo primero fue... Para mí, en voz baja, tanto estoy traumada viendo Blacklist. No sé si ha visto Blacklist en Netflix. Ya, este... Tanto que esos israelitas habrán creado la... del virus y ellos tienen... Porque fue el primer país que inmunizó a toda su población. Todos los israelitas están inmunes ya. Ojalá que no se muera nadie más. Pero además de eso, hicieron lo que había que hacer. Sellar sus fronteras. Encerrar a la gente. Y facilitarles la vida, ¿no? Facilitar alimentos. Garantizar los servicios básicos. Luz, agua. Entretenimiento. Alimentación. ¿Ya? Lo mismo hizo Estados Unidos. Estados Unidos, algunos tíos que tengo allá, les cayeron 2.000 dólares del cielo, 1.000 dólares mensuales. Una belleza de país. Eso ocurre cuando tú tienes la máquina de imprimir billetes, pues, ¿no? ¿Qué dicha fuera de este país si tuviéramos esa máquina por acá? ¿Ya? Entonces, eso es hacer las cosas bien. O sea, yo hoy tuve que salir a buscar una pastilla porque tengo un fuerte orzuelo. Ayer le contaba. Rosita me estaba insistiendo que vaya para allá. Pero yo con una bola en el ojo de ese tamaño, este, aguantar sol y polvo, fuego, porque iban a hacer pruebas de extintores, ¿sí o no? Mire, yo soy trieñita. Yo soy casi trieñita. Y llegué insolada, con un dolor de cabeza, y la cara me arde. La cara me arde. Entonces, yo... Bueno, es que yo casi no salgo de la casa. Entonces, creo que ya mi cuerpo ya no está acostumbrado al sol. Y me arde. Estaba en antes rojita, mi carita, parece un tomate. Playita, tengo que ir a la playita. Te lo juro, me fui a la playa, sino que me quedó marcada la mascarilla y la blusa. Y te lo juro, pero... No, me sentí insolada en antes. Llegué con dolor de cabeza y la cara. Sentía como que... Como que me hubiera echado agua caliente. Tuve que ponerme agua de gular con... Con algodón, porque la tengo roja todavía. Me va a pelar esta semana, se me pela la cara. Ya sé bien, es ponerse estábila. Ah, el aloe, ¿verdad? Ahorita me voy a cortar para dormir con eso. Ya, entonces vean. Yo con mucho cariño le dije a Rosita que no iba a ir. A pesar de ser miembro de la carrera. No sé si me extrañaron o no, o preguntaron. Pero yo le dije a Fabricio y a mi tocayo que no iba a poder ir. A ver, entonces, estamos en investigación exploratoria. También existe la investigación descriptiva que consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, o supo, esto no lo escribí yo, o supo con establecer su estructura o comportamiento. Ni idea de que esta palabra, no sé qué hace ahí, ¿ya? Por ejemplo, análisis de la población estudiantil universitaria, censos nacionales. Investigación explicativa. Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-ejemplo. Por ejemplo, indagación de las causas que generan la corrupción. Estudio de los efectos de una estrategia de enseñanza sobre el rendimiento estudiantil. Ahora, existen también técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Ya nosotros utilizamos una. ¿Qué es? Formato de cuestionario. Ya utilizamos una. ¿Ya? Podríamos haber preguntado mediante entrevista, pero la entrevista generalmente se hace con preguntas abiertas, como la que hicieron ustedes a la doctora. Esas son preguntas abiertas. Lista de cotejo es un checklist. ¿Correcto? Entonces, ahí, ¿no? Hasta ahí. Aquí vienen los datos ya de la recolección de, los parámetros de la recolección de datos, que es una muestra, que es un muestreo. Pero principalmente tenemos que tomar atención a tres cosas. Cuando ustedes les pregunten qué tipo de investigación van a hacer, ustedes tienen que hablar sobre el enfoque. Enfoque, ojo con esto, el enfoque, el diseño y el alcance. Enfoque, diseño y alcance. Ojo con eso. ¿Ya? Y eso tiene que estar definido acá. Ya les muestro las diapositivas de mis, de mis cachorros. Ingeniero, dos consultas. ¿Qué hacemos, como le indicaban antes, con lo de María? Le volví a escribir y me dice, lo único que me respondió fue, tengo problemas con el internet, nada más. Yo le escribí, pero yo voy a un cyber, cuando no tengo internet, o le pido a un vecino, porque los primeros días de clase me tocó pedirle a un vecino, aquí a dos casas, para que me ayude con el internet, hasta que vinieran a instalarlo. Informar. No nos toca más que informar, Carla. Claro, yo sé que tenemos que informar, pero la parte de ella hay que realizarla, pues. Independientemente de, ya vamos a informar que ella no lo va a hacer, no está colaborando, no está haciendo nada. No es que se dicen las tutorías, mire que lo mandamos en el grupo, o sea, y se escribe en el grupo, y ella no responde nunca nada, y tiene internet, o sea, está conectada, está chateando, está publicando estados, y que no puedas conectarte a, o por lo menos dar una explicación en el grupo, por qué no estoy asistiendo a las tutorías, o por qué no he hecho mi trabajo, si ya se lo mandé. Si usted estuviera, si usted fuera docente, tuviera ingreso a nuestras reuniones, uh, se moriría de coraje, Carla. Yo no alcanzo a comprender cómo, cuando yo daba clases a las siete de la mañana, en Daule, todos los estudiantes estaban puntuales, sentaditos en su banca y en silencio, y hoy llegan tarde, solo en dar un paso de la cama al escritorio. O sea, cuando era de madrugar, a las cinco de la mañana, coger colectivo en aguacero, pisar lodo, caminar y llegar, sin desayunar, ahí estaban puntuales. Hoy, de la cama al escritorio, llegan tarde. Ocho y cuarto, ocho y veinte, se conectan. Así es, así es. Mire, les estoy mostrando la metodología, por ejemplo, esta investigación es realizada con enfoque mixto, mediante el método deductivo, utilizando la recolección de datos, esto nos sirve a nosotros, recolección de datos, y su análisis, también lo vamos a hacer, al inicio y al final, para su comparación objetiva. Al inicio y al final, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es nuestro estado inicial? La incertidumbre de que no existe este documento, ¿sí o no? ¿Ya? El estado inicial es el grado de desconocimiento, que nosotros vamos a averiguar mediante nuestra encuesta. Mediante nuestra encuesta, estamos solo confirmando de que este documento es necesario. ¿Ya? Y al final, podemos asumir de que, lo que hablamos ahorita, de que el documento va a poner o brindar seguridad a mucha gente, ¿cierto? Especial a las personas que elaboran en el instituto. ¿Ya? Además, dice, el diseño de esta investigación es documental y de campo, lo mismo que para nosotros, con un nivel de alcance explicativo, mediante la... ¿Por qué explicativo? ¿Por qué explicativo? Aquí dice, ¿por qué explicativo? Se encarga de buscar el porqué de los hechos, mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. ¿Cuál sería nuestro caso? ¿Cuál sería nuestro alcance? ¿O cuál sería nuestro nivel de investigación? ¿Exploratorio? No lo es, ¿cierto? Porque el exploratorio es sobre lo poco conocido. ¿Se dan cuenta? Como el COVID, como el caso que establecía Carla. ¿Ya? Descriptivo. ¿Qué es lo descriptivo? Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, con establecer su estructura. Esto me parece a mí que es lo que tenemos que hacer. Describir la necesidad de que exista este documento y también explicativo. ¿Qué sería lo explicativo? Se encarga de buscar el porqué de los hechos, mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. También podría ser. Entonces, para nuestro caso, sería con un alcance... ¿Con un alcance qué? Con un alcance también explicativo. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Qué más? Alcance explicativo, mediante la definición del nivel de importancia del estudio. Aquí también nos sirve esto. Mediante el establecimiento del nivel de importancia de la existencia de este manual. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a terminar con los objetivos específicos. Vamos a los objetivos específicos que están por acá arriba. Yo les pregunto, acerca de este Excel. A ver, por ejemplo, en la fabricación de la leche en polvo. ¿Qué es lo primero que tenemos que lograr para garantizar la calidad? Nosotros no tenemos vacas, no producimos la leche. Entonces, el primer paso es comprobar la calidad de nuestra materia prima, de la leche que nos traen los ganaderos. ¿Listo? Segundo paso, cumplir con los valores nutricionales necesarios para una eficiente asimilación de nuestro producto. O sea, que la leche vaya a alimentar de verdad a los bebés. Primero, comprobar la calidad, o sea, que no traiga ni una bacteria, principalmente, no traiga algo raro y que tenga los elementos necesarios, normales dentro de cualquier leche, cualquier vaca. Luego, nosotros, cumplir con los valores nutricionales. Podemos aditivar, ¿no? Podemos poner unas vitaminas extras en nuestra leche. Y luego, también, como tercer paso, mantener bajo los estándares aceptables, según norma, el grado de inocuidad. Inocuidad, ¿qué quiere decir? Que sea totalmente estéril, que no vaya a causar daño al estómago de los infantes. Entonces, ¿cuáles son los objetivos específicos que nos van a llevar a garantizar la calidad? Primero, cuidar la calidad de nuestra materia prima. Luego, garantizar de que alimente de verdad. Y tercero, garantizar de que no haga daño. Desde ese punto de vista, ¿cuáles serían entonces nuestros objetivos? ¿Qué nosotros tendríamos que hacer secuencialmente para alcanzar este objetivo? A garantizar que esta propuesta cumple las expectativas. ¿Eso sería el primero, el segundo o el tercero? El primero. En base a estos verbos, vean. Conocer, definir, descubrir, detectar, estudiar, explorar, indagar. Yo creo que el primero sería indagar sobre la información que poseemos de nuestra realidad, de nuestra situación inicial. ¿Ya? acerca de su entrevista con la doctora, acerca de que el mapa de riesgo que existe en el instituto, que sí lo hay. Sí hay un mapa de riesgo, ¿cierto? Un mapa de riesgo es el, donde están las señaléticas, donde está el punto de encuentro, ¿verdad? Sí, es la ya. Sí, lo mostró el ingeniero Uyauri, porque él es el que hizo ese mapa de acuerdo a las señaléticas que lo ubicó y al plan de evacuación. Ya, entonces, indagar la información. Entonces, nuestro primer objetivo sería indagar sobre la información preexistente acerca de qué? de la realidad de los riesgos actual acerca de la acerca de de los riesgos, ¿no? los riesgos existentes dentro del No, estamos ahí como casi preguntando indagar sobre la información preexistente acerca de la realidad actual, acerca de los riesgos existentes, preexistentes y existentes. Ya. De los riesgos indagar sobre la información acerca de la realidad actual. Acerca, estamos también rebundando dos veces. Existente de la realidad de la realidad actual o de la situación actual. A indagar sobre la información preexistente de la situación actual acerca de los riesgos dentro del instituto. Ya, indagar sobre la información preexistente quiere decir entre paréntesis mapa de riesgos. plan de evacuación. Plan de emergencia. Existe plan de emergencia. El plan de emergencia encierra el plan de evacuación. Existe. El ingeniero Uyauri lo que nos mostró fue un mapa. No hemos preguntado, pues esa pregunta exactamente no se la hicimos al ingeniero Alcibar, pero se la debemos de hacer al ingeniero Alcibar para saber si existe un plan de evacuación, un plan de emergencia. Plan de evacuación, bueno, lo que sabemos es que el ingeniero Uyauri tiene el mapa de riesgo. Entonces me imagino que está dentro del plan de evacuación. ¿Ya se fue, Jonathan? No, no, después tenía algo en la garganta. Ya, entonces vea, todos estos documentos nos sirven a nosotros. Todos estos documentos creo que existen. Mapa de riesgos, plan de evacuación, control de emergencias. Control de emergencias es lo que ustedes vieron hoy día, ¿no? Sí. ¿Ya? Plan anticatástrofes. Esto es, ese plan anticatástrofes abarca o incluye el plan de evacuación. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más era? Las disposiciones del CNS, pero ¿quién se las pedimos? Eso debería, eso lo maneja que el rectorado o el vicerrectorado. Rosita tiene que tener eso. No, pero digo, al escribir información preexistente, nosotros estamos tratando de recabar esta información. ¿Ya? Y esto, esto lo vamos a poner en el, en la conceptualización del primer capítulo, no, del segundo capítulo donde dice, este, donde se definen estos, ¿no? Que es un plan de evacuación. es el capítulo que vamos a tener que hacerlo entre todos porque yo a María no le veo ganas. Vamos a tener que hacerlo entre todos, con lluvia de ideas. No, esto se obtiene, esto se obtiene en la red, los conceptos. claro, pero estoy hablando de que el capítulo vamos a tener que hacerlo entre todos, con lluvia de ideas. Entre todos, por ejemplo, Jonathan, Nicole, si es que se une Jefferson, si es que tiene tiempo Jefferson y yo. ya objetivos específicos, voy a poner que estamos editando, entonces plan de evacuación, control, plan de control de emergencias, plan anticatátrofes, mapa de riesgos, todos estos lo podemos definir acá, ¿no? Ahí deberíamos incluir entonces dos conceptos más, si ya incluimos el plan de emergencias ahí, habrá que incluir lo que es una condición y una acción subestándar, que son los causantes de los accidentes. Condiciones y acciones subestándar. Estos serían dos conceptos, condiciones subestándar y acciones subestándar. ¿Qué? Ya, entonces, el paso a paso de lo que significa el establecimiento de este los objetivos específicos. ¿Cuál es la conceptualización de estos? Se desprenden del objetivo general, deben ser factibles de verificación, los estamos verificando porque estos documentos sí existen, el cumplimiento del objetivo específico conduce al logro del objetivo general. Entonces, primero, indagar lo que hay, ¿no? Indagar lo que hay, saber lo que tenemos, ¿cierto? ¿Ya? Segundo, ¿qué sería, Carlita, lo segundo? ¿Cuál sería nuestro segundo dato? Nuestro segundo dato. Nuestro segundo paso para llegar a esto de acá. Evaluar el grado de importancia, supuestamente. Conocer los procedimientos. ¿Conocer las cifras de accidentes previos? Establecer, ¿no? No, pues no tenemos esa información. No tenemos cifras, claro. No tenemos cifras. Pero sí sabemos que no hay un procedimiento, entonces conocer... Correcto, establecer... Pero, pero, ojo, no podemos establecer conocimiento si no conocemos, ¿qué? ¿El marco? Legal. Legal, correcto, el marco legal. Entonces, analizar, calcular, comparar, cuantificar, describir, diagnosticar, examinar. Examinar sería, examinar estaría bien, ¿no? Relacionar, o relacionar el marco legal. ¿Examinar? Examinar. Examinar, correcto. No. No podemos establecer un procedimiento si no conocemos la ley. Entonces, examinar el marco legal correspondiente acerca de la investigación de accidentes. ¿Ya? Y luego de eso, ¿qué? Ahí sí lo que dijo Jonathan. ¿Qué nos da? Comprobar, determinar, determinar, ¿no? ¿Determinar qué? Determinar procedimientos. Determinar procedimientos. Determinar los procedimientos. ¿Los procedimientos qué? A ver. ¿Para el reporte o para la investigación? Son dos cosas. Hay dos procedimientos. Los procedimientos a seguir. No. Con la palabra relacionados, ya tú abarcas lo que tengas que hacer. ¿Ya? Los procedimientos relacionados a la investigación de accidentes laborales. Correcto. Entonces, primero, a ver, déjeme ponerle el numerito a esto. También. Ahí está. ¿Qué? 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 Entonces, primero, indagas lo que tienes. Si no tienes nada, te da coraje y te das cuenta de que tienes que trabajar más. Luego, examinas el marco legal correspondiente. ¿Ya? y luego determinas los procedimientos. Listo. Entonces, primero te das contra la pared de ver qué hay, que no hay nada. Luego examinas cómo tienes que trabajar, bajo qué marco legal y luego te pones a trabajar determinado en los procedimientos. Bien, chicos. Entonces, hemos establecido rapidito los tres objetivos específicos y les envío esto de nuevo. Ya nos queda, ya nos queda el marco, el marco conceptual ya lo pusimos, el marco referencial. Yo les pido, a ver, ¿quién le corresponde a este capítulo dos? A María Ruiz. Wow, a nadie más. Y justo ahí ya le han dado el grueso de la investigación. El marco metodológico es lo más fácil que existe. El marco metodológico es esto, vean. Es esto, pero extendido, pues lógicamente, ¿no? Esto es el resumen del marco metodológico. Eso lo podemos hacer de dos patadas en media hora. ¿Ya? Entonces, desarmemos el capítulo dos entre todos, pues, y el marco metodológico. Ya todo entre todos. ¿Por qué no? No toca, toca hacer eso, porque yo diría como usted dijo ayer. Tengo que hacerlo, porque si no, no vamos a terminar y vamos a quedar mal y no, pues esa no es la intención. Es que en la situación actual no nos podemos reunir para hacer trabajo colaborativo. Lo que ustedes habían hecho está bien siempre y cuando sean personas serias y responsables. Pero no lo son. Ya están dando cuenta de que no lo son. ¿Ya? Entonces, donde falla una rueda, ¡pac! el carro se vuelca. Correcto. Entonces, esa es la diferencia de lo que yo establecía ayer. Si es una manera de trabajar y si funciona de maravilla cuando todas las personas son comprometidas, responsables, comprometidas, consecuentes y todo eso. ¿Ya? En todo caso, el otro camino también es válido, el del trabajo colaborativo, el de reunirse y todos opinar y sacar un documento de acuerdo a todos, pues no, con el visto bueno de todos. Listo. Pero no tenemos que hacerlo con lluvias de idea, ingeniero, porque si no, no vamos a terminar. El importante es que todos quedemos bien y que logremos nuestro objetivo final. bueno, esto, esto sí le voy a pedir a, ya le voy a escribir a María, voy a grabar esto y le voy a decir que tiene que investigar estos conceptos y ponerle la, cómo es, la cosa es que como que no me atendió la clase, no va a saber ni cómo poner una cita. Y le escribí, le dije, el ingeniero tiene dos días, hemos estado en clase, le pregunto, tú ya sabes cómo hacerlo, lo estás haciendo, estás adelantando y me dejen visto, nada más, lee los mensajes y no los contesta. Ya, ya le escribo, pero de todos modos quiero que ustedes este, tomen muy en cuenta estos conceptos, ya le voy a escribir, si no me responde esta mañana tocará ver cómo nos arreglamos, pero ya por lo menos usted, usted Carla, ya, ya lo suyo está de la ceja al ojo, el, el, el primer, el primer capítulo. Ya, ya en madrugada me pongo, me pongo a adelantar y mañana usted me corrija si me estoy equivocando en algo. Ya, mañana lo leemos entre todos, pero mañana nos reunimos de nuevo, no hay problema. Ya. Se van a tener para reunirnos los dos días, no podemos salir de la esquina. Para la, sí, sí, para la semana de la noche. Con una cervecita, con una cervecita. ¿Qué no sería? De la esquina por Zoom. Vengan a mi casa, que acá tengo whisky, les diría yo. Le caemos el sábado, ya le caemos el sábado. Ah, ya. No podemos. Hecho, yo le mando ubicación. Ya, perfecto, el sábado no le caemos. Ya, entonces, mañana que es viernes, aquí, siete de la noche y el sábado en vivo y en directo. Ya, positivo. Lo que pasa es que yo tengo clases de inglés de noche todos estos días, de siete y media a ocho. Estoy en el módulo. Ocho y media los espero aquí. Ya. Hecho, entonces. Le voy a volver a mandar este documento. Ingeniero, ingeniero, como a las ocho y media la esperamos ayer, entonces, conmigo puede ser desde las siete y media para que vayamos adelantando. Yo voy a ir adelantando hoy de madrugada, porque de madrugada es que yo puedo trabajar porque mi hijo está dormido hasta ahora. Ya, no hay problema. Para que vayamos adelantando el capítulo uno y vamos corrigiendo si me estoy equivocando en algo. Sí, cómo no. Ya, y con Nicole también porque la veo entusiasmada, pues Nicole casi no me dejó ni hablar hoy día. No la veo. ¿Qué onda Nicole? No, nada que ver. ¿Cuál es la parte de Nicole? La cuatro. Lo último. Ah, ya. Bueno, eso no es nada, pues no le han dado, le han dado, Los anexos. Entonces, ¿qué haga las dos? Como usted. Ayúdenme, Nicole, con la parte, la segunda parte que usted decía estaba en clase. Y si es que. Todos la vamos a ayudar porque si es bastante. Claro, así como hoy día trabajamos todos. Todos estamos armando el capítulo uno, entonces mañana todos armamos el dos, de ahí todos armamos el tres y ya para el martes ya terminamos. Hacemos la diapositiva entre martes y miércoles. El jueves terminamos y el viernes lo entregamos y solo enseña la sustentación. Listo. Belleza, ya está programada. Dice el mexicano, ya rojiste mi tigre. Ahora que rojamos frente al jurado calificador, perfecto. Bueno. Una pregunta, el día de la sustentación, ¿qué? ¿Lo hace todo el grupo? ¿Cada uno lo que le tocó o solo uno del grupo? Eso ya lo voy a preguntar. Porque antes tampoco sabían los chicos de los otros grupos y todos nos estábamos haciendo esa pregunta. A mí me gustaría que expongan todo porque ahí se ve quién es quién, quién ha trabajado y quién no. Claro. La verdad. Verdad es. Bueno, niños, mañana los veo 7 p.m. Por la... 7 y media, 7 y media. Bueno, 7 y media. Ok. Gracias, ingeniero. Hasta mañana. Ok. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.